Bendiciones desde el Hotel Double Trip by Hilton aquí en San Juan, una edición especial de verano para el blog Cara O'Cruz, un invitado espectacular, hemos quedado enamorados de esta persona, su humildad, su corazón, sus palabras, el favor de Dios que carga, así que esperamos que lo disfrutes esta nueva edición del blog Cara O'Cruz, edición verano. Gracias por ver el video. Felicidades a todos, estamos aquí en el Hotel Double Trip, estamos muy emocionados, para mí es una experiencia brutal tener la persona que tenemos en esta tarde o esta noche donde estés viendo el video en tu carro, en tu trabajo, tu celular, en tu casa, para nosotros es una experiencia brutal, Dios sigue haciendo cosas brutales con todo este proyecto y la persona que vamos a entrevistar hoy es alguien que realmente no necesita introducción, no necesita que lo presenten, conocido como el Rey de Corazones, un hombre con una voz impresionante, una gracia en el escenario, inigualable y yo quiero que usted se sienta ya contento con esto que Dios está haciendo y yo quiero darle la bienvenida a Manny Manuel. Tremenda, tremenda bienvenida, gracias a todos los que nos están viendo a través de estas maravillosas cámaras, a través de tu blog, el Nixon Junior, a través de mi Facebook Live, estamos live, por ahí toda mi gente, estoy contento de poder estar por primera vez aquí con un ministerio maravilloso, no tan solo de tu iglesia, que el nombre de tu iglesia es... Casa Javes, Casa Javes, en Bayamón, en la avenida McDonough, con tu papá que pastorea, ¿no? Nixon Cruz, yo sé que mucha gente le conoce y estoy muy contento de poder tener una entrevista diferente, de poder estar aquí con esta energía tan bonita de tu equipo de trabajo, gracias por la invitación. Una de las cosas que tengo que decirte Manny, es que me encanta tu humildad, de verdad que hemos quedado enamorados con tu gracia, con el favor de Dios que está sobre ti, y eres una persona que si antes admirábamos, ahora admiramos más, y le damos gracias a Dios por tu vida y por todo lo que te dio. ¿Cómo comenzó Manny Manuel? Bueno, yo comencé en, bueno, en cuanto a cantar como tal, en mi high school, en los pueblos de Lopovic. Menos que era el estudiante con la mejor voz de toda la clase. No he tratado, o sea, habían varios cantantes en la clase, pero sí, me gustaba cantar en las escaleras de la escuela, si el profesor, recuerdo un profesor, Elio Blanco, llevaba una guitarra, cantábamos, siempre estaba en los festivales de talento, en los talent shows, en el centro cultural. ¿Se fue en Orocovic? En Orocovic, exacto. Yo vivo entre, nací entre Villalba y Orocovic, la misma, cuando era yo realmente nací en Villalba, que era mi casa, pero a dos o tres pasos estaba la escuela Bermejales, que ya entonces pertenece a Orocovic. O sea, era ahí mismo. Yo caminaba dos o tres pasos, yo estaba en Orocovic. Entonces comencé mi high school en Villalba, pero al primer semestre de segundo año, decido entonces mudarme a la escuela de Orocovic, porque las dos guaguas públicas pasaban por frente a mi casa. Tenía opción de irme a Villalba o a Orocovic. Entonces terminó mi high school en Orocovic, allá había una orquesta. Primero comencé con Ausubo, era un grupo de Nueva Trova, que era muy conocido en el centro de la isla. Allí estuve con Ausubo haciendo Nueva Trova, comencé a dar mis primeros pasos en el escenario. Ya entonces me llamas a Tempo Merenguero, una orquesta del centro de la isla. No era así famosa, era conocida, pero sí éramos muy populares en el centro de la isla. Allí estuve tres años. Allí me pulí en el escenario. Los Sabrosos del Merengue siempre me estaban llamando, pero yo no me atrevía porque era una orquesta para mí muy conocida. Yo no tengo todavía la experiencia de ir a Los Sabrosos del Merengue como solista. Por eso entonces decido de pasar de Tempo Merenguero a Mayra y Salines a hacer coro con Mayra y Salines como para seguir puliéndome y todavía no ser como este personaje al frente de una banda. O sea que siempre te llamó la atención El Merengue desde el principio. Fue la primera oportunidad que se me dio. Realmente yo era muy rockero, muy heavy metal. Ah, de verdad. New Way. Sí, yo tenía un radio, yo recuerdo, Amarillo. Me pasaba por todo el pueblo con mi pelo largo y tal. Jovencito, tú sabes, las cosas de muchachos, escuchando mucha música en inglés. Escuchaba mucha música en inglés. Mucha música americana. ¿Cuándo Manny Manuel descubre que nació para el escenario? ¿Cuándo tú encontraste esa pasión que tú dijiste esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? Desde muy pequeño, desde que yo tengo uso de razón, que papi nos ponía a cantar. Cada vez que llegaba una visita éramos como el conversation piece de la casa. El tema de conversación a mi hermana mayor, que canta precioso, Marilyn, y yo nos ponían a cantar siempre a mi papá. Luego mi hermana de Ni tocaba a Guiro. Siempre en casa todos teníamos un talento, una cosa u otra. Mis hermanas pequeñas cantan precioso. Sí, en casa siempre... ¿Siempre supiste que esto no lo ibas a hacer toda la vida? O sea, sí sabíamos que teníamos el talento para poder cantar y entonces pues yo me incliné por el arte. No era bueno en matemáticas, sí era bueno en español, en inglés y tal, pero entonces en el arte, en teatro, porque era teatro, clases de canto y tal, era buenísimo. Y pues por ahí fue que me incliné y gracias a Dios que se me dio la oportunidad, ya a tempo merenguero, pasé a Mayra y seriné y entonces uno lo va tomando el cariño y el sabor al escenario. Ajá. Para entonces pasar a los sabrosos del merengue ya a mis 19 años. De los sabrosos del merengue entonces pasa luego a tu carrera de solista. A los 21 años entonces. ¿Cómo fue esa primera experiencia, Mari? Que tú, ese primer, no sé si lo recuerdas, ese primer concierto, esa primera presentación que tuviste solo. No fue hace mucho tiempo, sí, todavía lo recuerdo. Este, pues imagínate, muy emocionado, con muchos nervios, preocupado. Yo decía, si no pego, ¿cómo yo voy a apagar el beeper y voy a apagar mi apartamento? El beeper. Eso más viene de las preocupaciones, porque venía de una orquesta que estábamos súper populares en República Dominicana, Ajá. En España, en Italia, viajé a Zurich con los sabrosos del merengue. Los temas míos sonaban muchísimo. Te amo, ya te olvidé, fiera callada, la chica de mi escuela, frente a frente. O sea que venía con un bagaje de éxito. ¿Y cómo te fue esa primera vez? Pues la primera vez, pues obviamente, pues muy emocionado, con todos mis uniformes. Yo me hacía uniformar la orquesta, bien ensayado, los tres coristas, eran dos varones y una chica prima mía, Elizabeth Hernández. Ajá. Y fue muy emocionante, fue muy, muy lindo lograr este propósito de, al final, poder tener tu propia empresa. Y gracias a los consejos de Olga Tañón y Gilberto Santa Rosa, que fueron los que me dijeron, dale, que tú puedes hacerlo. Tú puedes irte como solista. Yo recuerdo mucho a Olga por eso, porque ella fue de las que me dio a entender que sí tú puedes hacerlo. Vete solo, que a principio quizás te va a parecer extraño, pero eventualmente vas a ser una gran estrella. Fue solo una de las preguntas que te tenía, Manny. Manny Manuel, ¿tienes mentores? ¿Tienes mentores que te ayudan a tomar decisiones? He tenido mentores en la vida, claro que sí. He tenido mentores que sí, es que me han aconsejado bien. He tenido mentores que no han aconsejado muy bien que digamos, pero sí, se aprende de todo, ¿no? De todo tipo de maestro. Se aprende. Y sí, he tenido gente maravillosa que he conocido en el camino. Por ejemplo, una Olga Tañón, amigos como Yolandita Monge, que son personas que yo admiraba. Antes de yo pensar que yo iba a ser un artista en un escenario y hoy día son mis amigos, personas que se dan el derecho de regañarme, de aconsejarme. Y yo con mucho gusto los recibo. Desecho, desecho lo que entiendo que no está bien y obviamente absorbo lo bueno. ¿Qué papel juega la fe en tu vida, Manny? Bueno, la fe. Siempre he estado conmigo. He sido criado en la fe. Mi mamá y mi papá, pues eran muy... Descarcaban mucho en ir a la iglesia. En ese momento la iglesia católica, todos los domingos, hacer la primera comunión, la confesión, toda esta historia. Y tenía una familia también, de parte de mi tía, que practicaba la religión, la pentecostal en aquel momento. Claro. Y pues como que uno iba y venía... Tu viste una base de fe. Sí, sí, hubo una base de fe. Y yo iba a casa donde mi tía y la acompañaba al templo. Venía acá y papi me obligaba a ir a la iglesia católica. O sea que sí, la fe estaba por todos lados. Yo pienso que no es la iglesia. Bueno, la iglesia realmente es uno, uno es el templo. Eso es así. Es donde esté la palabra y donde esté la palabra real. No importa qué denominación, qué religión. Yo creo en la palabra. Yo creo en un Jesús. Eso es así. Creo en la palabra. Y obviamente el que la está emitiendo, uno escuchar y ser sabio. Yo entiendo que la sabiduría es parte de uno como ser humano y uno sabe qué escuchar y qué desechar y qué absorber y qué adoptar y qué no. Pues mira, eso está espectacular, Manny. Y nosotros aquí en el blog pues nos distinguimos porque siempre nos gusta hacer preguntas que tal vez no te hagan en ningún otro lugar. Maravilloso. ¿De qué se arrepiente, Manny Manuel? Mira, yo me arrepiento quizás de no haber pensado en situaciones que, pues haber pensado dos veces o haber tomado consejos que eran realmente claves. Por ejemplo, de una madre, de unas hermanas, de los amigos verdaderos. Sí, uno tiene que arrepentirse de eso porque obviamente traen consecuencias. Eso es lógico. Pero va aprendiendo uno, uno va aprendiendo en el camino y entonces va como que agudizando el oído y entonces pues pensando y analizando. La madurez, ¿no? Va madurando. La madurez es una maravilla. Pero la juventud estuvo ahí. Pasé, viví la juventud, viví la adolescencia, me di mis cantazos. No, todavía uno sigue aprendiendo. Eso es lógico. Pero no te puedo decir que al final del camino me arrepiento quizás de lo que he vivido. Sí, pude haber evitado muchas cosas, pero haberlas vivido me ha hecho crecer. Si no hubiese caído, no hubiese aprendido. Y si no hubiese aprendido, no hubiese crecido. Amén. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu vida? Momentos difíciles, la pérdida de seres queridos como mi hermana, de la manera que murió, de los suicidios. Mi sobrino, de igual manera. Mi sobrino de 16 años, fue un golpe muy fuerte. Uno no está preparado para este tipo de golpes. La pérdida de mi papá fue muy grande, muy devastadora para todos nosotros en la familia. Porque uno piensa que los padres de uno, ni los seres queridos de uno se van a ir. O sea, uno nunca como que se sienta a meditar sobre la muerte. Uno vive la vida, camina y a veces es mucho mejor. Uno no está pendiente a cuándo voy a morir o qué día me toca. Entiendo que eso uno debe descartarlo, pero cuando te pega de frente es muy, muy duro. Es una enseñanza de crecimiento. Creces muchísimo, aprendes muchísimo lo que es el significado de la muerte cuando una persona ya no está contigo a tu lado, un ser querido. Es un aprendizaje de vida. Es una de las lecciones más fuertes, pero a la misma vez de mucha enseñanza. Dura, obviamente, pero que hacen crecer como ser humano y seguir de pie y con pie firme. Una vez logrado el éxito, Manny Manuel, rey de corazones, todos los escenarios, giras, reconocimiento. ¿Qué tú podrías recomendarle quizás a los jóvenes que están emprendiendo, que tienen sueños, que quieren ser artistas, que quieren lograr sus propias empresas? Yo creo mucho en lo que es el emprendimiento, en alcanzar el éxito. ¿Qué consejo tú podrías darnos a nosotros, de una vez alcanzado el éxito, de qué cosas tú debes mantenerte lejos? ¿De qué cosas debes mantenerte lejos? Pues, lógicamente, de aquello que no te edifica, de aquellas cosas que no te aportan, de la gente tóxica, de estas personas que siempre te dicen, no puedes, o esto no se puede por una cosa u otra. Siempre hay personajes, hay personajes en la vida que te envían, como yo le llamo, como un tipo de veneno, y ese veneno no, tú tienes que tener una coraza para que ese veneno no entre en tu mente. Por ejemplo, no leer las redes sociales, a veces son positivas y negativas. No leas este tipo de mensaje negativo, nunca lo leas, porque ese veneno que entra a tu cuerpo. Se queda en la mente, llega el corazón. Obviamente, pues, no desistir, no desistir de tu sueño, creer, si obviamente estás claro de que tienes el talento para hacerlo, tienes la capacidad y la manera y las herramientas para hacerlo, no desistir de ello. Yo sé que hay muchas personas que continúan trabajando, continúan trabajando. Yo también pasé por muchísimas, muchísimas vicisitudes antes de yo subirme a un escenario, pasé hambre porque mi papá, en cierta manera, en un momento dado no estuvo de acuerdo en yo querer ser artista, pero entonces yo me tiré a la calle y me fui a buscar un sueño. Toqué puertas, pasé hambre, dormí en plazas públicas, me quedaba en casa de muchísimas amistades. Tuve que vivir fuera mucho tiempo. Es que tú luchaste por lo que tú querías. Sí señor, sí señor. Esto no llegó en una bandeja de plata. Caminé mucho, mucho a pie, pedí mucho pon, en aquel tiempo se podía pedir pon. Hoy día, tengo cuidado, no le pidan pon a todo el mundo. Pero sí, yo pasé muchísimas vicisitudes. La gente se piensa que me sacaron de mi casa y me pusieron en un escenario. No, fue muy puesta arriba. Muchas experiencias que me hicieron crecer como ser humano. Cambiar de adolescente a hombre y tomar responsabilidades rápidamente. El no saber firmar un cheque cuando tenía mi empresa. No saber cómo hacer un cheque. Entonces tener que aprender todo eso. Pero sí te digo que más que todo lo que tienes que sacar de tu vida es el no. Las personas que te digan que no, tú sácalas de tu vida y demuéstrales que sí tú puedes porque tú crees en ti. Y después que tú crees en ti, yo pienso que es la fórmula ganadora. Nadie tiene que creer en ti. O sea, con solamente tú creer en ti y poder poner tu mirada en Jesús, poner todo tu propósito en Dios. Ese es el manager por excelencia. Eso es, amén. Eso es más. Más es una cosa de espíritu. Más es una cosa de mente. Creo que toda la sabiduría uno la lleva por dentro. La tiene aquí en el corazón, en el alma. Y obviamente la mente es poderosa. Tú puedes hacer, la mente puede hacer de ti lo que quieras, pero tú también puedes hacer de ella lo que quieras hacer. Muy bien. Manny, ¿qué te sientes cuando la gente te para en la calle, te abraza, te saluda? Ese es mi termómetro. Ese es mi termómetro. Siempre lo digo. Cuando ese termómetro está arriba, pues entiendo que hay un feedback y hay un cariño por la gente. Cuando eso no suceda, entonces es que me tengo que preocupar. Por eso es que yo adoro cada vez que me saludan, yo pararme a dar un beso, a dar un autógrafo, a saludar, a dar un abrazo. Porque ellos quieren eso. Y eso es lo que el público ve. Uno no es de uno. Uno es de la gente porque ya uno es una figura pública y te ven tan cerca como las personas que viven con ellos en su casa. Uno entra a su televisor, a su casa a través del televisor, a través de la música. Uno es parte de su día, de su día a día, de la familia. Y es lógico que ellos quieran sentir ese cariño. Así que a mí me encanta, cada vez que usted me vea en la calle, que me abrace, que me eche la bendición, porque yo le recibo. Y siempre digo, seguimos orando por ti, Manny. Y yo, no me suelten, por favor, no me suelten. Para mí eso es mi termómetro. Para ir cerrando esta conversación que hemos tenido, Manny, me gustaría hacerte una pregunta que, para mí, mientras oraba para este blog. Tú sabes, o todos nosotros hemos pasado por la experiencia de lo que es perdonar. ¿Ha tenido que perdonar, Manny Manuel? Sí, cómo no. Y no tengo ningún problema en perdonar. Yo no tengo rencores con nadie. Nunca los he tenido. No odio a nadie. No tengo rencor con nadie. Nunca me he enemistado con nadie. O sea, que para mí el perdón no es que tengo que sea una fácil. O sea, que no tengo ningún problema en perdonar. Yo pienso que perdonar es sanar. Tener rencor con otra persona es lo mismo que estamos hablando, envenenar tu cuerpo. O sea, el perdón te envenena a ti. O sea, el rencor te envenena a ti. El perdón te libera. O sea, quien no perdona, el problema es de la persona que no perdona. Entonces, es muy ilógico que las personas no entiendan eso y vivan con rencores. Sí, para mí perdonar es muy fácil. Es que no tengo nada que perdonar. Ajá. En el mundo artístico donde tú te mueves todo el tiempo, obviamente todos nosotros vemos televisión, todos vemos noticias, todos hemos seguido tu carrera. ¿Cuán difícil se te ha hecho superar esos, o cuán fácil o cuán difícil se te ha hecho superar esos momentos difíciles que tú has enfrentado? Sí, hay momentos muy difíciles, muy muy difíciles, muy duros de superar. Tanto personales como los que nos toca vivir con la familia, con los amigos, con el gobierno, con la vida misma. Ajá. Pero sí personales, hay muchos muy duros que he tenido que sobrellevar. ¿Cómo sentiste a Dios en ese momento? ¿Cómo Dios fue una alternativa para ti en esos momentos? Dios se ha manifestado conmigo y no me abandona. O sea, es que me lo demuestra una y otra vez. Él está ahí, me lo demuestra de mil maneras. Cuando me hala la cuerda, me la hala también y también me lo hace saber. O sea, te estoy soltando cuerda, pero entonces tampoco, como dice en el campo, no te luzcas. Porque entonces te voy a la cuerda y baja entonces a ver también mi mano. Sí, lo he visto manifestarse de muchas maneras. Tanto en bendición como en corrección. Como en corrección. Qué bueno. Me gusta esa. Tanto en bendición como en corrección, el Señor se manifiesta y lo hace de una manera, a través del amor. Lo hace a través del amor, pero sí, sí, sí está ahí y también se reprime, sí. También te corrige. ¿Man y Manuel en algún momento va a grabar un disco de música sacra? Sería la mayor ilusión de mi vida, la mayor ilusión de mi vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que así va a ser. Es que lo siento, siento que eso va a suceder. Yo personalmente soy seguidor de la música sacra. Tengo muchos amigos que adoro, que le sigo, que me encanta su música. Desde Lourdes Toledo, que fue de las primeras que la seguía y es mi amiga. Isabel Valdés, Nimsy, René, me encanta Marco Yaroide. En fin, ¿qué te puedo decir? Muchísimos, muchísimos cantantes que me gustan muchísimo. O sea, que eso puede que venga por ahí. Y estoy muy ansioso y tuve la oportunidad de hacer un dueto con Luis Santiago en su última producción. Un tema precioso. Creo que ya está a la venta, ya está por ahí. Y es un hombre que tiene una voz maravillosa que yo admiro muchísimo. Como el Luis Miguel de la música sacra. Que también es un gran amigo. Pero sí, sí, yo todo el tiempo de Dios, yo no empujo nada cuando tenga que ser. Eso viene, eso viene. Será cuando tenga que ser y será perfecto. Eso es, eso es. ¿Qué cosas nuevas están pasando en tu carrera, Manny? Las cuentan de tus giras, tus proyectos. Estuve ahora a poco promocionando un tema de José Luis Rodríguez el Puma, Amar es algo más. Un tema en merengue muy lindo. Un tema muy, muy popular de él. Ahora estuvimos hace poco en la ciudad de Orlando con el reencuentro de los sabrosos del merengue. Estamos haciendo ese invento. Se nos va a gozar ahí a todo el mundo. Muchachos, la gente encantada, imagínate, recordando esos tiempos. Tenemos ese proyecto, trabajándolo para hacer aquí en Puerto Rico, recorrer todos los Estados Unidos e ir a la República Dominicana. El encuentro de los sabrosos del merengue, o juntos y sabrosos, o los sabrosos y algo más, ya tendrá su nombre. A poder gozarla a Puerto Rico. No tenemos el nombre todavía, pero estamos en negociaciones para poder tener el nombre y no tener ningún problema. ¿Tienes algunos eventos próximos? Tengo, obviamente tengo Latin Roots, que es un club en el viejo San Juan. Voy a España ahora el 9 de junio. Voy a estar allá haciendo varias presentaciones en Canarias, Islas Canarias. Regreso voy a Pensilvania, voy a Massachusetts. O sea que tengo muchos viajes. O sea que Amani está trabajando. Y se acerca un programa de televisión en un canal que ustedes me vieron antes, pero vamos a regresar allá. Así que estamos haciendo las negociaciones porque volvemos a la televisión como animador. Es un programa espectacular que estamos produciendo. Y sé que va a ser del agrado de muchos de ustedes que me vieron en Vive Tonight. Pues ahora tenemos un programa bien especial. Super, super. Otra premisa más, otra premisa. Sí, esto es premisa, esto nadie lo sabía. Seguimos teniendo premisas en el blog. Me sacó, me sacó la premisa. Cuéntanos del spinning. Oh, soy instructor de spinning. Eres un instructor de spinning. Yo estuve haciendo spinning por tres años en un gimnasio por acá cerca. Y me encanta porque además de hacer ejercicio, yo me iba porque es con música. Estás pedaleando, pero... Es una terapia para ti. Es una terapia. Más bien es como terapia. Y me encantaba tanto. Yo te hacía dos, tres clases. Dos clases por la mañana, dos clases por la tarde. Es porque estás fit. Era una locura. Estás fit. Te ves de 20 años. Bueno, hay que también parar el pico. Esa es la clave. Pero me adoré tanto el spinning que yo dije, yo quiero estar allá arriba. Y logré certificarme como instructor. Y hoy estoy dando clases ahí en Condado Cycling. Eso es aquí en la avenida Ashford, frente al Mario. Ok. Detrás del Starbucks. Suben una escalerita y ahí estamos. Ok. Así que si quieren vivir una experiencia diferente, montado en una bicicleta estática, con música. Yo como instructor, cantando mis canciones, cantando todo tipo de música. Eso tiene que ser un palo. Se la pasan súper. Se la pasamos muy bien. Manny, dale unas últimas palabras al público que nos está viendo y a todas estas personas que van a ver todo este video. Lo que quieras decirles. Yo quiero decirles a todos los que obviamente tienen la oportunidad o se dan la oportunidad de ver esta entrevista, que le doy las gracias por su comprensión, por su amor incondicional. Obviamente por estar ahí, por sus oraciones, sobre todas las cosas. Porque la oración es poderosa y el cuerpo es energía. Y la energía pues sí se transmite y eso es muy importante para mí. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí en este espacio. Un espacio que yo sé que es muy sagrado para la iglesia, para todos los componentes de su iglesia. Y quiero decirles que gracias. Yo siempre busco la fe día a día, aún con mis altas y con mis bajas, porque soy un ser humano. Y obviamente no somos perfectos, pero siempre Dios está en mi corazón. Y le tengo un temor incalculable. O sea que ese es mi norte y él está ahí, él me ama. Y yo lo sé que ustedes lo saben. Gracias por la oportunidad a la iglesia, al pastor y a todo el staff. Que Dios me los bendiga mucho y bendito sea Dios. Ojalá algún día pueda pasar por la iglesia y hacer un concierto, pero de música sacra para ustedes. Muy bien, ahí está, ahí está. Yo sé que mi mamá va a ver esta entrevista y te va... ¿Cómo se llama tu mami? Margarita Ginel. Margarita, esta vez eso es para ti. Que Dios te bendiga. No me suelte. Sigue llorando por mí. Ahí está. Mi gente, gracias a todos los que vieron esta entrevista. Gracias a todos. De verdad que esto ha sido una bendición tremenda este hombre. Es la humildad. Es un tremendo, una tremenda persona. Gracias a todos por vernos. Quiero darle saludos al que está por ahí, a Lisa. Lisa, te enviamos un beso. Gracias por toda esta coordinación en el hotel, al Hotel Double Tree. Así que le damos gracias a todo el equipo que estuvo aquí. Y si esta entrevista fue de bendición para ti, compártela, que llegue a otras personas porque hay mucha gente que necesita escuchar todo esto. Así que seas bendecido, éxito y el Blog Calacruz llegó para quedarse. Bendiciones. Bendiciones. Queremos agradecer al Hotel Double Tree by Hilton en San Juan. Las facilidades están tremendas. De verdad que nos han tratado súper bien. Queremos agradecer a Lisa que estuvo con nosotros en todo momento. Este hotel está espectacular. Tienen una oferta de verano llamada doble diversión desde $159 dólares por habitación por noche. Toda esta oferta incluye acceso exclusivo al Club Playero en Ocean Park, desayuno buffet para dos adultos y dos niños, unos $25 dólares de crédito para comida en Café Pierre, un 20% de descuento en servicios de Cloud Spa, estacionamiento valet parking para un vehículo. Así que está ubicado este hotel en el corazón del condado con 184 modernas habitaciones. Y esto está brutal. Si usted viene para acá, desde que entra por el lobby va a ver las facilidades. Todo esto que ofrece este hotel está brutal. Así que le agradecemos al Hotel Double Tree by Hilton en San Juan. Nos han tratado espectacular y les recomendamos a todos ustedes. Aproveche esta oferta de verano doble diversión desde solamente $159 dólares por persona por habitación. Así que los esperamos a todos por acá. Un abrazo a todo el equipo y a todas las personas que han estado con nosotros. Así que el Hotel Double Tree by Hilton en San Juan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!